Repícame tamborero 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 Que suena, que suena, que suena tu tambor Chispaquero, suena lo mejor San Benito, San Benito como baila Al compás de tu tambor San Benito se escapó Y este plano de la lateral Chispaquero se le van a tocar La fiesta de San Benito empezó Chispaquero, a la gente de Gaby Mar Con finita a disfrutar La fiesta de San Benito Chispaquero, para que puedan bailar Que viene el mambo Póngale sabor, póngale sabor Oye, báilala Este es el mambo La fiesta de San Benito No tiene comparación El sol fuerte y el renguito Le pone ritmo y sabor La fiesta de San Benito No tiene comparación El sol fuerte y el renguito Le pone ritmo y sabor San Benito, va a bailar San Benito, se escapó Y este plano de la catedral Chispaquero, suena van a tocar La fiesta de San Benito Chispaquero, suena lo mejor